Saludos desde uno de los lugares favoritos míos para hablar, detrás de este hermoso árbol de flamboyán y esa vista espectacular al fondo, tempranito en la mañana. Apenas ha salido el sol, yo creo que me veo hasta un poquito oscuro, porque todavía el sol no ha salido bien, pero mire, les voy a hablar una reflexión de la palabra de Dios, cómo tener paz. Sabían ustedes que muchas personas están buscando la paz en tantos lugares, de tantas maneras, y no la consiguen. En este pequeño video, en esta pequeña meditación, en esta pequeña reflexión, yo les voy a decir a ustedes cómo obtener la paz. Y voy a usar la Biblia, ¿saben? No voy a usar tanto mi comentario ni mi opinión, sino la Biblia. En el libro de San Juan 1427, Jesús dijo, La paso dejo, mi paso doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso es lo que dice la Santa Biblia. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no voy a dársela a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Hay paz. El Señor Jesucristo, para eso vino, Él es el príncipe de paz. Él es el príncipe de paz. Y Él vino a traer la paz a este mundo. Jesucristo vino a traer la paz a este mundo. Usted dice, Tony, pero tú no ves las noticias. Tú no ves que hay guerra, que hay rumores de guerra. Bueno, para serles sinceros, yo no veo las noticias. Porque muchos de ustedes saben que yo no veo televisión hace unos ocho o nueve años. Y tampoco escucho la radio. Hace unos ocho o nueve años en mi casa, aquí en Puerto Rico, yo no tengo radio. Yo no tengo televisión. Y entonces usted dirá, pues por eso es que tú no sabes que hay guerras, hay conflictos, hay tantas cosas. Sí, yo me informo a través de YouTube, de Facebook, de las otras plataformas que existen. Pero lo que quiero decirles es que yo sé que en el mundo hay problemas y dificultades. Pero el Señor Jesucristo nos dice en su palabra que Él nos vino a traer la paz. Él nos vino a traer la tranquilidad. Él nos vino a traer las cosas hermosas. Mi paz os dejo. La paz de Jesucristo. Es que muchos quieren la paz sin el Señor Jesucristo. Oigan bien lo que les acabo de decir. Muchos quieren la paz sin el príncipe de paz que se llama Jesús. Y eso es imposible. Tú necesitas a Jesús. Quienquiera que seas, sea rico, sea pobre. A mí no me, los títulos a mí no me impresionan. Tú puedes tener el título que tú quieras tener. A mí los títulos no me impresionan. Me impresionan. En otro tiempo me impresionaban. Oh, un artista. Oh, esto. Oh, lo otro. Oh, una superestrella. Eres una persona. Eres un hombre si eres hombre. O eres una mujer si eres mujer. Y necesitas tener paz. Que cuando pones la cabeza en la almohada no puedes dormir. No puedes descansar. Que esa conciencia te acusa constantemente porque has hecho lo malo, el pecado. Entonces el Señor Jesucristo ha escogido este día para decirte a ti que tú puedes tener paz. Que tú puedes tener tranquilidad. Que tú puedes tener un cambio en tu vida. Que Jesús es la alternativa. Mi paz os dejo. La paz de Jesús, Él la dejó. Para eso vino Jesús a esta tierra. Jesucristo vino a este mundo para salvarnos. Para redimirnos. Para perdonarnos. Para transformarnos. Y uno puede tener paz aún en medio de la tormenta. Aún en medio de las dificultades. Tú puedes tener paz. La paz la puede encontrar en Jesús. En el salvador del mundo. Por eso Él lo dijo en su palabra. Mi paz os dejo. Mi paz os doy. Yo no se la voy a dar a ustedes como el mundo la da. Porque el mundo la da ficticia. La da por un tiempo. Ustedes saben que han habido firmas de diferentes presidentes y gobernantes. De acuerdos de paz. Bueno, hubo un acuerdo de paz. Sí hubo un acuerdo de paz. Pero ese no es el tipo de paz que el Señor está hablando. Eso es ficticio. Pasajero. Porque es imposible tener paz sin Jesús. Es imposible tener paz sin Cristo en el corazón. Tú necesitas a Jesucristo dentro de tu corazón. Dentro de tu vida. Para que Él cambie el ambiente. Para que Él cambie todas las cosas. Yo no estoy hablando de religión. La religión es el peor enemigo de los seres humanos aquí en la tierra. Es la religión. La religión mata. La religión odia. La religión divide. La religión no lleva al cielo a nadie. El que lleva al cielo se llama Jesucristo, el salvador del mundo. El único que te puede dar la paz. Si estás buscando paz, tranquilidad, serenidad, en Cristo tú la puedes encontrar. Muchos dicen, Tony, ¿en qué mundo tú vives? Bueno, en este mundo, en el mundo de la paz, en el mundo donde tú puedes tener paz, donde tú puedes tener tranquilidad. Te lo digo, yo te lo digo, pero eso, la reflexión de hoy, que ya estoy por terminar, está basada en la palabra de Dios, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículo 27. Creo que es la ley, o 28, déjame asegurarme, versículo 27, San Juan 14, 27. Mi paz os dejo, mi paz os doy, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hay gente que están turbadas, hay gente que tienen miedo, que tienen pánico, especialmente cuando escuchan las cosas que están sucediendo en este mundo, se les va la paz, se les va la paz, se les va la tranquilidad. Por eso yo no veo televisión, por eso yo no escucho la radio y soy feliz, soy muy, pero que muy feliz, y no escucho la radio ni veo tampoco la televisión. Esa es mi decisión personal. Pero tú puedes tener paz y no turbarte, tú puedes tener paz y no tener miedo, no tener temor, tú puedes vivir una vida fuera de turbación, fuera de temor, con Jesucristo, el único que te puede dar esa oportunidad. Quiero orar por ti, yo quiero hacer una oración por ti, para que tú le entregues tu vida a Jesucristo. Para que tú puedas tener esa paz que estás buscando. Ora conmigo, amoroso Dios que habitas en el cielo, te doy gracias por Jesucristo. Ora conmigo, muchas gracias por Jesucristo, que vino a traer la paz a este mundo. Jesús, entra mi corazón, entra mi vida, dame esa paz que Tony está hablando, dame esa paz, la necesito, ya no puedo más, ya no puedo más, Señor, ayúdame, dame paz, quiero tener paz. Entonces, como dice el predicador, como dice Tony, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, me convierto a ti y desde ahora en adelante voy a servirte a ti y a nadie más. Dios, en tus manos, encomiendo mi vida. Por Jesús, yo te lo pido. Amén. Si has hecho esa oración, comienza a irle a una iglesia evangélica, dile al pastor que hiciste una decisión por Jesucristo y que quieres servirle al Señor, que te enseñe. ¿Verdad? Ellos te van a enseñar, hay maestros, hay predicadores, está el pastor que te va a ayudar los primeros pasos de cómo seguir adelante, confiando en Dios, teniendo la paz. Porque yo sé, y vuelvo y se los repito, que hay muchas personas que han querido hasta quitarse la vida, han llegado a ese extremo. Porque no tienen paz. Pero en esta ocasión yo te he dado la solución al problema. Esta es la solución. Esta es la respuesta. La única solución está en Jesucristo. Mi paz os dejo, dice la Biblia. Mi paz os doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Eso está en la Santa Biblia, en el libro de San Juan, capítulo 14, versículos 27. Hasta la próxima. Que tengamos otra meditación diferente. Hablo para ustedes su hermano y amigo, Tony Santiago. Vamos a ver. Gracias por ver el video.